Aquí tenemos a un santo Un santo es, un santa En una misión Spider Santa Spider Santa Maximum Santa Spider No, Spider Santa Maximum Spider Santa ¿Estás seguro, viejo? Vamos Párate junto al cuadro Párate junto a uno de esos pilares Para ver cuánto miden calcularle Mira qué valor ¿Crees que eso se le llame valor? ¿Crees que eso se le llame valor? Un pentejado Baja las pelotas de allá arriba De la malla Por una moneda No ¡Crees que eso me va a ayudar! El hogrando